Y en este segundo bloque, bueno, hablábamos recién en el primer bloque de este fallo vergonzante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que pretendió sentar jurisprudencia respecto de que quien quiere acceder a educación inicial y no tiene vacante en la escuela pública para hacer un reclamo tiene que acreditar situación de pobreza. Y tenemos el honor, el gusto, el orgullo de presentarles al juez Darío Reynoso, una persona a la que nosotros conocemos, que admiramos, que apreciamos, y que ha tenido la valentía, digamos, lo voy a decir yo porque él tiene las limitaciones propias de la función pública, pero yo le explico a nuestra audiencia que el doctor Reynoso fue el primero en rebelarse contra este fallo vergonzante del Tribunal Superior y lo ha hecho en un tiempo muy importante, que es de manera casi inmediata, y ha hecho punta, después fue seguido por algunos colegas de él, en cuanto a que no se le puede poner esta limitación al acceso a la educación pública, ¿no? Sabemos que para muchos la educación pública es una elección, nosotros no caemos en la educación pública, la elegimos, y no me pueden pedir que demuestre pobreza para pretender que el Estado provea esto que es indelegable, que es algo que se tiene que hacer cargo. Y lo tenemos al doctor Darío Reynoso, doctor Reynoso, Susana Nasuti y Adrián Albor los saludan. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Albor y Susana Nasuti. Un gusto esta comunicación con ustedes y con su audiencia. Buenas tardes. Bueno, doctor, bueno, ya dije algunas cosas yo que usted no las puede decir, ni a un claspeo. No, 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 más que nada porque me daría mucha vergüenza hablar así, y con palabras tan elogiosas de mí mismo, que además creo que son un poco exageradas. Creo que con muy buena onda y a partir del conocimiento que tenemos cada uno de nosotros. Pero bueno, creo que se agradecen obviamente, pero son un poco exageradas. Igual sí. Agradecidos nosotros, porque también vamos a explicarle un poco a la audiencia que hay un órgano, digamos, para llegar a ser juez, junto con todos sus colegas de primera instancia y de cámara, ha tenido que capacitarse, ha tenido que ir a congresos, hacer posgrados, ha tenido que rendir exámenes, ha merecido acuerdo del organismo legislativo de la Ciudad de Buenos Aires. Y por encima de él hay un organismo que es un organismo que está elegido desde la política, digamos. Es decir, el doctor Reino hizo cursos, aproxables, etcétera, y hay tres jueces, cinco jueces en el Tribunal Superior de Justicia que están puestos políticamente, que deciden políticamente. Entonces, lamentablemente, esto que para nosotros es algo indiscutible, el acceso a la educación tiene que ser garantizado por el Estado, estos jueces son capaces de declarar la inconstitucionalidad de la Constitución para darle una manito a Rodríguez Larreta. Pero bueno, yo reitero, no pretendo que el doctor Reynoso me dé la venda en esto, pero sí que nos cuente un poquito de este fallo que ha sacado. Bueno, este fallo, como decías en la introducción, no es que yo haya buscado sacarlo inmediatamente como respuesta. Sinceramente, es un caso que entró a sentencia casualmente a los tres o cuatro días de haber conocido este fallo del Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, yo lo que advertí era que el caso era muy parecido al que había resuelto el Tribunal Superior de Justicia. Y poniéndome a analizar sus argumentos, ustedes saben como abogados que hay una vieja discusión judicial, jurídica, en la jurisprudencia acerca de la obligatoriedad o no de los fallos de tribunales superiores o de la Corte Suprema de Justicia con respecto a los jueces inferiores que vendría a ser yo un juez de primera instancia, y si tengo que, de alguna manera, seguir ese criterio judicial o jurídico o eventualmente me puedo apartar. Esa discusión lleva muchos años y va a ser eterna, pero la propia Corte de Justicia de la Nación ha dado alternativas a eso. Hay un caso que se llama Cerámica San Lorenzo y algunos otros en igual sentido que dicen que, en definitiva, hay como una especie de obligación moral de seguir esos fallos, pero que uno pueda apartarse en la medida en que encuentre argumentos que no hayan sido tenido en cuenta o nuevos argumentos respecto del caso. Y eso es lo que yo entendí que había en este caso. Me parecía como que el Tribunal Superior de Justicia, a mi modo de entender, y sin que yo haga un juicio de valor ni personal ni profesional de los miembros que lo componen, no había tenido en cuenta, según mi visión, algunas cuestiones fundamentales, inicialmente el alcance del artículo 24 de la Constitución. De ahí hago, porque también es nuestro deber, a un análisis, de alguna manera, integral. Hoy en día estamos obligados a también a ver, en los casos concretos, su adaptación a las convenciones y pactos internacionales de los que ha suscrito nuestro país. Entonces, nosotros tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales que habla de la educación. En la observación número 13 habla que la educación en todos sus niveles debe ser disponible, accesible, aceptable y adaptable para todos los integrantes de una comunidad que haya suscrito, de un país que haya suscrito ese pacto. Mi hablar, concretamente, también del artículo 23 y 24, que ha sido el menú en el cual yo he basado el fallo, dice que la ciudad asume la responsabilidad de asegurar y financiar la educación pública, laica y gratuita, desde los 45 días y hasta el nivel superior. Con carácter obligatorio desde el preescolar y hasta los 10 años de escolaridad. Ahí el Tribunal Superior de Justicia entendió que la obligación del Estado era únicamente a partir del preescolar. Entonces, lo que entiendo es que, en realidad, el estándar de obligación es doble. Entiendo que los padres, como progenitores, como los que tienen la tutela de sus propios niños, tienen la obligación de escolarizarlo a partir del preescolar, pero que el Estado, por este propio artículo 24 de la Constitución de la Ciudad, debe garantizarlo y asegurarlo desde los 45 días. O sea, que si los padres deciden escolarizarlo antes de ese preescolar, el Estado debe asegurar y financiar esa educación. No porque lo diga Reynoso, sino porque lo dice la Constitución. Y me parece que eso es algo que el Tribunal Superior de Justicia, a mi modo de ver, omitió desarrollar o analizar. Y a partir de ahí, además, teniendo en cuenta las características del caso, en el cual es una señora que es cabeza de una familia monoparental, diciéndolo de otra manera, está ella y su chiquito, y compone el grupo familiar, me agregué también que había que analizarlo desde también el prisma del artículo 38 de la Constitución de la Ciudad, que incorpora una perspectiva de género tanto en el diseño como en la ejecución de las políticas públicas. Y tener en cuenta que el propio artículo 38 dice que el Estado debe facilitar a las mujeres, único sostén de hogar, el acceso al empleo. ¿Y de qué manera esto se engarza una cosa con la otra? Y bueno, justamente me parece que si esta señora, que es único sostén de hogar, no tiene la posibilidad de dejar en el preescolar a su hijo, no puede acceder a un empleo y como tal, no puede comer, no puede vestir ella y su grupo familiar. O sea, me parece que ahí el Estado tiene una obligación agravada con respecto a una persona, una mujer puesta en estas condiciones. Todo eso, hice todo un desarrollo analítico respecto a esta cuestión y me llevó al convencimiento de que yo no debía seguir el criterio del Tribunal Superior de Justicia. Sin ninguna duda. A mí me viene a la memoria. Yo soy muy seguidor de los Simpsons, el programa este de justicia de la candidatura, que para mí los shankis son los Simpsons. Son todos los Simpsons. Y hay un capítulo en que Homero se tiene que quedar cuidando a los chicos y le dice a Marx cuántos cigarrillos puede fumar Bart hacendos el tonto, ¿no? Vamos diciendo, no me dejes eso con los chicos, que soy un desastre. Y acá mismo, el Tribunal Superior de Justicia, se hacen los tontos. Digo, es muy claro, no da lugar a interpretación la Constitución. Dice que el Estado organiza y tiene la obligación indelegable de organizar el sistema educativo a partir de los 45 días y que dice que es obligatorio a partir del preescolar. Pero eso no es obligatorio a partir del preescolar para los padres. Los chicos, el escolar tiene que un sí o sí. El Estado tiene que garantizar la educación desde los 45 días. Y no, ¿para qué puso el constituyente los 45 días? Y es obligatorio a partir del preescolar para el Estado. ¿Para qué dice 45 días? No, no da lugar a interpretación. No, porque ahí lo interpreto y creo que coincidís que hay un doble estándar de responsabilidad. Para los padres, sí o sí tienen que escolarizarlo en el preescolar. Pero justamente en la primera parte dice que el Estado debe garantizar y financiar desde los 45 días para aquellos padres que obviamente decidan voluntariamente escolarizarlos a partir de esa edad. Y si lo deciden hacer, el Estado tiene que garantizarles y asegurarles y financiar esa educación. Hay un cuento de Florencio Sánchez, creo que es un anarquista uruguayo, que se llama La Justicia en China, ¿no? Entonces estaba acusado de robar una gallina, un chino, ¿no? Y en eso se da cuenta, lo condena al chino a decapitación, ¿no? Y cuando se da cuenta que lo condena a decapitación, se da cuenta que era el hijo de un mandarín. Era un príncipe el que había robado la gallina. Entonces agarra el juez y dice, bueno, y como dice la ley, al que robara una gallina se le decapitará. Le pido al señor príncipe que decapite la gallina, como dice la ley. Bueno, la verdad que no la conocía esa reacción, pero bueno. Lo que voy a hacer llegar. Doctor, ¿y cómo siguió el tema a partir de su fallo? ¿El Estado...? No, bueno, este fallo yo lo dicté apenas dos días antes de la feria judicial. Está notificado, pero como después el primero de enero comenzó la feria judicial, obviamente que el Estado, que yo sepa, no ha pedido la habilitación de feria, pero puede ser que lo haya pasado. Yo en estos momentos no estoy en feria judicial y no lo sé, pero tengo entendido que no, con lo cual todavía está a término de apelar. Seguramente lo harán y esto irá, antes de llegar al Tribunal Superior de Justicia, pasará por la Cámara de Apelaciones y habrá que ver si la Cámara de Apelaciones esto lo confirma o lo revoca. Dependerá también, como en todo, en cuál de las salas este caso queda erradicado. Y bueno, habrá que esperar, y también hay que ver otra cosa, el fallo del Tribunal Superior de Justicia, yo entiendo que tampoco está firme, no lo sé, no es un caso que transmite ante mi juzgado, pero según he leído también en declaraciones del abogado que lleva el expediente, que iba a presentar un escrito planteando un recurso extraordinario, que es la vía recursiva que queda cuando hay un fallo de un Tribunal Superior local, en este caso. Sí, 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 entiendo, entiendo. Existe, la verdad que los argumentos que usted dio me parecen lo suficientemente claros y contundentes, ¿no? No, me parecen tan claros que no entiendo cómo el Tribunal Superior de Justicia pudo dictar lo que quede. Es eso, palabras mías, son palabras miembros de la lengua, digamos, no sé si yo sostengo que las Cortes Supremas son órganos políticos. Sí, yo también, yo también, yo también, estoy de acuerdo con lo que decís. Las sentencias jurídicas cuando coinciden con lo que ellos quieren decir. No, no, está bien, estoy de acuerdo, pero igual hay que dictar un fallo de esta naturaleza. Pero bueno, hay que dictarlo, ¿no? Hay que elegir, ¿no? Hay que ser muy, hay que, claro, eso es el Tribunal Superior. No, 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 hay dos cosas, hay dos cosas con las que no me puedo meter. Educación y salud. A mí si me viene que condenan a la OPA a dar un tratamiento médico, y yo soy el Tribunal Superior, y esa no te la doy, macho. No, dale el tratamiento, dejate de joder, la reta, dale el tratamiento. Ahora, ¿existen otros fallos al respecto, doctor? Por declaraciones, bueno, no por declaraciones, perdón, por publicación de la página iJudicial, que es la página que llevan las noticias judiciales desde el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, me he enterado de un fallo del doctor Gallardo, también en términos similares o con similar temperamento al que yo adopté. Yo intuyo, además, pero esto es meramente una intuición personal, o una especulación personal, que no vamos a ser los únicos jueces de primera instancia que vamos a tener un criterio en este sentido. Pero bueno, habrá que ver esto, cuando se active nuevamente el 1 de febrero la actividad, digamos, normal, es probable que haya otros casos a resolver, más teniendo en cuenta que estamos muy próximos también al inicio del ciclo lectivo. Intuyo que va a haber otros casos, pero bueno, es una opinión personal, la verdad que... Porque hoy el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que las clases empiezan el 17 de febrero, ¿no? Obviamente con la oposición de los gremios, que consideran que no, pero inclusive hubo toda una manifestación hoy al respecto, o sea, que los tiempos son muy escasos a la hora de poder plantear... Sí, aparte de una... Sí, aparte de una cuestión también que va conexo a esto, que ustedes saben desde hace mucho tiempo también en Argentina, al colegio o a las escuelas no solamente se va a aprender, sino que ahí es, muchas veces, el único acceso que tienen muchos niños también a un plato de comida, a una copa de leche, etc. Entonces, también hay una obligación conexa que tiene que ver con esto, que es cuando el chico está escolarizado, ya sea en forma presencial o remota, porque también hay un fallo de la jueza Pezón, el jugador número uno, en el cual, luego de la pandemia, el caso se conoce como Breckman, porque es el nombre de la legisladora de la ciudad, que junto con otra colega presentó... Miriam Breckman. Miriam Breckman, que presentó el caso. Tendiente a asegurar también la canasta nutricional para los chicos que van a la escuela pública, ¿no? Entonces, tanto ya sea en su momento como cuando era presencial, bueno, eso estaba, digamos, estipulado y le daban la canasta en el propio colegio, mejor dicho, el plato de comida o la copa de leche o lo que fuera. Pero cuando después, a partir de la pandemia, no había actividad presencial, lo que ordenó la jueza era que le garantizaban a través de la entrega de bolsones nutricionales a los chicos que estaban en edad escolar para que tampoco perdieran, además de la actividad presencial, no dejaran de tener también su plato de comida. Entonces, en la propia medida cautelar, yo también, porque así había sido pedido por los accionantes, por la parca actora, también aseguré esa canasta nutricional, ¿no? Eso es muy importante porque creo que no se está... Creo que el gobierno de la ciudad no está cumpliendo con la entrega de la canasta. Sí, a veces hay tardazos en la entrega o también hay mucha discusión acerca del tipo de productos o la composición de esa canasta nutricional, ¿no? Y eso es, bueno, esta es una cuestión que se discute en el expediente, ya les digo, de mi colega, la doctora Tesone. Bueno, doctor, sí, le agradecemos muchísimo, ha sido muy claro. ¿Adrián? Muchas gracias. Muchas gracias. Así, estamos combinados nosotros, doctor. Estamos combinados. Muchas gracias por la nota y como ciudadano porteño, muchas gracias por el fallo. Usted me va a decir, es mi obligación, no dice más que aplicar la ley. Pero a veces hay que tener valentía para aplicar la ley. El doctor es muy humilde y obviamente está bien que no sea autorreferencial, pero ya tenemos noticias de otro fallo. Lo hemos entrevistado otra vez por el fallo de Irsa en la tierra de Caballita, así que... Como dice Adrián, trato de cumplir con mi obligación lo mejor que se puede. Y bueno, yo entendí en este caso, como en otros, que el criterio debía ser en este sentido. Bueno, veremos a ver qué ocurre y ojalá que... Porque además, uno con esto del carácter obligatorio, ¿no? También cabe la posibilidad de que... Puede ser difícil, pero no imposible, de que haya un nuevo análisis de la cuestión por parte de, en este caso, del Tribunal Superior de Justicia. O muchas veces también, como las causas tardan, a veces cuando llegan a ese sentido, hay otra composición a veces de los tribunales y pueden cambiar las mayorías. No sería la primera vez, quizás. También, pero digamos... No lo oiga. Más allá de lo que hacen los jueces, también está un poquito la muñeca del abogado, ¿no? Tenemos un Tribunal Superior de mayoría automática matrista, entonces lo que hay que tratar es que se cumpla la medida cautelar, que la cuestión de venga abstracta, y que ni siquiera llegue a la Cámara de Apelaciones. A ver, queridos colegas, vamos a plantear el... Pero bueno, pero tenés que decirlo después que le pidamos al doctor, porque lo comprometí. No, a ver, yo, sin entrar en valoraciones políticas que les corresponden a ustedes como periodistas, comunicadores y de válidos, una cosa que decía Adrián recién ahí, y es cierto, a ver, todo además de dictar la sentencia definitiva junto con la sentencia, y una medida cautelar. Todo indicaría, que más allá de que esto se apele, como el recurso de apelación no tiene efecto suspensivo, este chiquito de dos años, el 17 de febrero, debería tener su vacante. Y esto cuando llegue al Tribunal Superior, por más que decían o que mantengan ese criterio, sería algo bastante ilógico, por decirlo de alguna manera. Dejen a un chico que ya está escolarizado con unos X cantidad de meses en la escolarización, que de pronto le digan, no, bueno, está bien, el Tribunal Superior de Justicia revocó la medida, ahora te dejamos afuera de la escuela, ¿no? Creo que... Y devolvenos los conocimientos. Devolvenos los conocimientos que adquiriste de estos meses. Ponerle el aparatito de Menin Blanc que te hacía la luz esa y te borraba la memoria. Doctor, muchísimas gracias por suspender su descanso para hablar con nosotros. Desde ya se lo agradecemos mucho y lo vamos a volver a llamar para saber cómo sigue esta situación. Bueno, ha sido un gusto hablar con ustedes y con mucho gusto, cuando ustedes lo requieran, estaré a disposición. Bueno, gracias, doctor. Un saludo, querido doctor. Gracias. 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 Gracias.